¡Suscríbete al canal! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Ya? De nuevo. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Muy bien, mi teíta! Entonces vamos a tener otra teíta acá en matemáticas. ¿Y qué vamos a hacer en matemáticas? Vamos a encerrar el número cinco. ¿Y cuál es el verdadero cinco? ¿Para qué lado está? ¿Ya? Entonces acá veo. ¿Cuál será el cinco? Este es el cinco, ¿no? ¿Este será el cinco? Ajá, a ver, a pensar. ¿Sí o no? Yo creo de que no. Entonces, si tú crees lo que es el cinco, vas a encerrar el número cinco. Y mi otra teíta es voy a pasar plastilina al número uno. Ya, Tea, al número uno le paso plastilina a estos números de acá. Son seis números que vas a hacer y a los seis le vas a pasar plastilina como jugando, corazón, ¿ya? Y esta semana te voy a hacer tu videollamada para que a ver si estás escribiendo el número uno, ¿ya? Por eso hay que practicar, practicar, ¿ya? Te llamo, voy a coordinar qué día para llamarte en la mañana. Y a ver, trata, a ver, intenta practicando el número uno, ¿ya? Beso, mi amor. Cuídate mucho. Bendiciones.